Hola. Ay, perdóname por el retraso. Tranquila, no te preocupes. Respira. No sabes el día que he tenido. ¿Qué pasó? Imagínate, estaba en la parada del autobús con mi niña. Iba a dejarla con mi hermana. De repente se nos acerca un extraño. Empieza a acosarme y decirme cosas horribles. Ay, no, qué horror. ¿Estás bien? ¿Cómo está tu hija? Sí, menos mal, el autobús llegó en ese momento y pudimos subir rápidamente. El tipo se quedó afuera. Pero fue muy difícil dejar a mi niña después de esa experiencia. Hola, bienvenida a este segundo módulo. Todas hemos pasado por una experiencia parecida, ¿cierto? Es parte de nuestro día a día pasar por este tipo de situaciones. Y lo más probable es que nos quedemos calladas. Por eso, hoy vamos a hablar de la violencia de género. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y a quién le sucede? Frases como, ¿qué le dijiste? ¿Cómo estabas vestida? ¿Por qué pasaste sola por ahí? O, ¿hiciste algo para que se enojara? Nos hace creer que para que las agresiones paren, nosotras tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Este tipo de respuestas normalizan y justifican las agresiones que recibimos las mujeres día a día. Es como si fuera nuestra culpa. Pero la violencia que vivimos las mujeres no tiene nada que ver con lo que hacemos, ni con lo que decimos, y mucho menos con lo que vestimos. Sino con lo que somos. Mujeres. Mujeres en una cultura que considera el género femenino inferior al masculino, y por lo tanto, blanco de violencia. La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas debido a su género. Y en este caso, colocan a las mujeres de todas las edades en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia vividas, tanto en el espacio público como en la intimidad del hogar. Todas las mujeres vivimos a lo largo de nuestra vida algún tipo de violencia por el simple hecho de ser mujer. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, se estima que alrededor de una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual a lo largo de su vida. A veces podemos pensar que estamos seguras y que a nosotras no nos va a pasar, pero de una u otra manera, con distinta intensidad y en distintos espacios, nos pasa a todas. Por eso, cuando una amiga o colega te cuenta sobre alguna situación que ha vivido, ¿qué tal preguntarle, estás bien o cómo puedo ayudarte? Promovamos un espacio de empatía y solidaridad, entendiendo la situación que cada una está atravesando. Recuerda, la alianza entre mujeres lo cambia todo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima clase.